Hoy finalmente estrené mi cinta para correr. Qué afortunado. ¿Una silla para correr? No, una cinta, peor. Una cinta, una película. Claro, una cinta, sí. Yo para correr en el mismo, en el lugar. ¿Cómo es? A ver, descríbamela. Correr en cinta suena mal. Es, eh... Es una cinta transportadora. Como una cinta transportadora. Claro, pero al revés. Hay que correr en contra. Hay que correr, claro, hay que correr. Si se corre a favor, enseguida termina. Hay que empatarle. Hace dos pasos y queda fuera de la cinta. Yo no me tardé en darme cuenta de eso. Salía, pero... No, hay que... Digo yo, y por casualidad, ¿tiene alguna pantalla... Qué buena idea. ...donde se simule un paisaje a través del cual usted va avanzando? Yo quiero de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a comprar una cinta para correr. Sí. Pero eso sí... ¿Qué? Con una pantalla adelante, conforme a la cual yo me haga la ilusión de que voy corriendo por distintos paisajes que puedo seleccionar yo mismo. Claro, la diapas. Paisajes de la patria, incluso. Bueno. Es una cinta que viene con el apoyo de la Secretaría de no sé qué. Sí. Y entonces se va corriendo por el Perito Moreno, por... Las cataratas del... Las cataratas del Niágara y por todos esos lugares tan hermosos que tiene la patria. ¿Cómo no? Y otra pantalla atrás, que sería muy estimulante como que lo vienen corriendo. También. La pantalla de atrás con sus enemigos. Claro. Y viene aciéndolo amenazándolo con la mano. Es demasiada instalación. También puede venir con sonido y usted elige también el menú. En el menú, elige el paso que va a llevar, porque hay en su vida también. Sí, porque hay con esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces la cinta se pone... No, no se pone. ...la inclinado. ¿Y cómo es en su vida? Y usted empieza a cinchar para arriba. No lo ve yo quiero. No, no hay... Alguna cosa sale. Vámonos. Igual lo podemos hacer, le vendemos más de un producto. Usted pone un proyector. No, no. Eso ya es una porquería. Yo voy a decir que... Además, usted tiene que ir a la velocidad de la película. ¿Eso estaría bien? ¿Sabe con qué? Con los simuladores. Por ejemplo, no sé si sigue existiendo, pero... ¿La velocidad de la película en qué sentido? ¿14 cuadros por segundo? Que la película tiene que ir, lo que sucede allí, a una velocidad que usted corre. Si no, no es verosímil. Porque usted se va todo lo que da. Y la película va despacio, usted tiene una sensación equívoca. Miren, yo hace muchos años, cuando no sabía manejar, fui al Automobile Club. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Que tiene un simulador de manejo. Sí, un simulador de manejo. Sí, ese es otro. Y hace que no está. Le dice que no hay nadie, cosas así. Y tenían un simulador de manejo, con imágenes muy antiguas, de algo así como un barrio de California, de esas veredas amplias con césped, y pasaban autos a 10 kilómetros por hora, modelos 50, cruzaban viejas. El sueño de mi vida. Usted salía a la calle... Y usted, claro, tenía que esquivar eso y manejar ahí. Iba a esa velocidad, a la velocidad de la película, que era nada. Cualquiera aprobaba. Todos aprobaban. Y bueno. Ahora, esto mismo, imagínense, en la cinta para correr, hay que, la película tiene que acelerar con su paso. Si no, 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 sirve. ¿No usted seguir el paso de la película? Claro, no. Y no, porque si no se va... Ah, no, cuidado, porque hay unas máquinas que yo conozco que sirven para otra cosa, no le puedo decir para qué, ¿eh? Sí. Pero vos tenés que seguir el paso de la película. Y si no le alcanza, ¿qué pasa en la imagen? Perdés. Pero tenés que seguirlo, pues. Es para problemas de equilibrio y reeducación de algunos músculos, es para atletas que han estado fulero. Ajá. Entonces, tenés que darle exactamente a la misma velocidad que va el de la imagen. Ah, eso es... Es muy difícil, muy difícil. Y es frustrante. Muy frustrante como todo. No, todo no, señor. Por ejemplo, como las carreras. Bueno, las carreras, ¿usted participó en carreras? No, no, las carreras universitarias. Las carreras universitarias. Ajá. Son muy frustrantes, especialmente si uno consigue recibir. Sí, sí, sí. No, yo pensé que me hablaron del atletismo. Pero usted finalmente se ha instalado el gimnasio en su casa. Bueno, la caja decía eso. ¿Qué gana con eso? Qué horrible idea. No se ve de nada. Todo lo que es en su casa. Es una porquería. Pero hay mucha oferta. Sí, es una porquería. La pizza hecha en casa. No, es una pizza en su casa. Mi madre insistía en hacer pizza y hacía un masacote horrible, que no era nada. Con un tomate arriba. Coma como en casa. Y yo me imaginaba que... Cerraba los ojos y me imaginaba que estaban los de Otonelli. Y no, no era pizza. No ocurría. No, no. Bueno, pero hay gente que hace bien la pizza en la casa. Sí, no, en la casa no. En la casa no, en la pizzería. Yo no he comido pizza de casa. ¿Casera buena? Jamás. No, hay alguna... Ahora es cierto que está la prepizza, etcétera, etcétera. Sí. Pero, bueno, en la casa no se hace nada bien. Los helados. No, los helados. Los helados en la casa. Helados en la casa. Es un cubito con un... Algo parecido al gusto a naranja. No, además usted vio... Y se lo tenés que morder. Solo el amor filial sostiene eso, porque no se explica de otro modo. Usted vio... Además es mucho más caro. Sí, es más caro y además lo que cuesta armar la máquina. Yo otra de las porquerías que tengo en casa también tengo una máquina de helados. ¿Se lo compró una máquina de hacer helados? Sí. No, se la regalaron a mi hijo. Claro. ¿Pero cómo le van a regalar a un niño una máquina para hacer helados? Sí, le regalaron, porque es para chicos también. En vez de pedírselo a tu mamá, nene, hace tu propio helado. La misma persona que le regaló el hormiguero artificial del cual hablé hace un tiempo. Es un perverso, claro. ¿El canadero de hormigas? Ahora está preso. Sí, sí. Le regaló la máquina de helado. Es tan difícil de armarla y de guardar las cosas y de ver dónde va cada una, que el procedimiento de hacer un helado, cuyo resultado es espantoso, también es muy tedioso todo el proceso. Eso tarda muchísimo tiempo. Pero los chicos no se dan cuenta igual. No, los chicos sí. Sí, se dan cuenta, se dan cuenta mucho antes que uno. Ni la quiso armar. Yo cuando era un niño me daba cuenta enseguida de que me iban a engañar. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora les doy tiempo a robarme todo. Además basta con ver la foto de la caja donde viene la máquina, que dice la heladería en casa, y la gente que está tomando helado. El helado no ha pasado una lengua por esos helados. Bueno. Bueno, tienen el helado en la mano y está de Photoshop. ¿Qué, son fotos? Sí. ¿Y tipos sonriendo así? Están sonriendo. ¿Qué rico que está el helado? Es falso. Toda una familia. No creo en eso. No. Toda una familia como un contraruso. Me he vuelto escéptico yo, lamentablemente. Yo, por ejemplo, veo a Yanola visitar casas y lavar medias. Sí. Con las personas que lo atienden y enseguida empiezo a sospechar. Por mal dicho. Que todo está preparado, que la gente ya lo estaba esperando, que ya estaban las cámaras dentro. ¿Usted dice que no es cierto? Todo eso. ¿Usted no cree que el detergente que vende Fabián, Yanola, es mucho mejor que el resto del mundo? No lo sé, no. No lo sé. Y que incluso las medias ya están preparadas de antes. No, señor. Pero si las agencias de publicidad lo contratan a Yanola por su credibilidad. Por su credulidad. Entonces, sí. ¿Qué fue de la veracidad? Ya fue, se pasó hace tiempo. ¿No sería mejor ser veraz que creíble? Sí. Incluso ser veraz aún cuando increíble. Qué bueno. Ese es un gran mérito. Cuánto mejor. Cuánto mejor. Decir la verdad, como decía alguien, especialmente cuando esto produce muchos inconvenientes. Ahí es. Es decir, cuando no te creen. Bueno, pero discúlpeme. Bueno, ¿qué más tiene en su casa? Porque veo que usted ha resuelto no salir de su casa y hacer todo así. Ahí le viene la máquina, decía el gimnasio en casa. Gimnasio en casa, ese es el concepto. Le viene con vestuario, con todas las cosas del gimnasio. No, le trae eso. Viene con patos vicas. Claro. No, viene... No, justamente esa es la ventaja de tener una casa, es que uno está solo y puede hacer gimnasio en calzoncillos, tiene necesidad de andar preocupándose por el qué dirán. Es que uno va para eso. Tanto buenas tardes, tanto... Claro, uno va al gimnasio para conocer gente. Ah, tiene razón. Bueno, entonces, ¿también le mandan gente? No, no le mandan gente, señor. Es comiendo helado. ¿Hay algunas cosas, vio, del gimnasio en casa que usted las pone abajo de la cama? He visto con sorpresa que en Sprayet se señala siempre como una ventaja de cualquiera de los productos que venden la posibilidad de achatarlo, doblándolo muchas veces y meterlo bajo la cama. El otro día yo estaba viendo ya el quinto producto que lo achata y lo mete bajo la cama. El obelisco abajo de la cama. No sé qué era, ponerle una enceradora. Usted la da vuelta y la mete abajo de la cama. Sí. Y yo levanté la mano y dije, no puedo meterlo bajo la cama porque ya tengo el de los abdominales, la caña de bajar productos altos, la pistola para pintar y la escalera bajo la cama. Todo eso tengo abajo de la cama. Toda la cama de productos Sprayet ya la tengo abajo de la cama. De manera que no tengo de dónde meter los amantes. Que llegue Jessica Silvio. Espere que no. Espere que Sprayet lance la cama de Sprayet. Claro. Que va a ser alta. Que no sirve para dormir alta. Una cama marinera pero sin la cama de abajo. Esas cosas no caben debajo de ninguna. Mire que yo he comprado mucha porquería en mi vida, casi lo único que he comprado. He probado todos esos productos. Bueno, ninguno cabe abajo de la cama. Pero a usted no le cabe debajo de su cama. Tienes esos mierda de porquería. Con razón. Eso me dijo el tipo. Sí, sí. En su casa no cabe nada más, Dorio. No es una casa. No es mierda. Esos que tienen ruedita cuestan un ojo de la cara. Sí. Ahora me lo digo. Es imposible mantenerlos en su sitio. No, bueno, sí. Alte el menor gesto que usted hace sobre la cama, se corre. Sí. Pero usted tiene la opción. No. No. Ninguna. Después no. Ninguna se le caen por el agujero de la pared. Hay unas. O usted mismo a veces se cae. Bueno, cuando quiera acordar está solo, digámoslo así. Hay unas que vienen con freno. Las chicas, sí. Señorita. No, señor. Estamos hablando de los somier. Que esas ruedas tienen una traba y entonces lo deja. En otros tiempos se cortaba la rueda por la mitad. Claro, claro. Señor. Sí. Sí, pero ¿qué le decimos? ¿Para qué le ponían ruedas? ¿Qué fue eso? Una rueda. Alguien que está haciendo rezongar el mate de un modo escandaloso. Mire, mire. Ojalá que sea la rueda. Yo no quiero señalar a nadie. Está escuchando la radio y se le... Pero fue eso. ¿Fue eso? No, esperemos que sí. Es una radio legal. Vamos a hacer un concurso. ¿Qué fue eso? No, creo que al aire no ha salido. Los oyentes quizás no sepan de qué hablamos. Lo hacemos de vuelta. Bueno, ¿qué otra cosa tiene en su casa? Un sonido raro. Bueno, ¿sabes que hay gente que en la casa estudia? Ajá. Por ejemplo, hace cursos por correspondencia. Sí, señor. Se recibe de médico, ponele. Claro. No, médico no. Sí, cómo no. Quizás alguna... Bueno, ¿qué diferencia hay? Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, el otro día contesté en este mismo sentido a alguien que me preguntaba, no había profesores en el sentido estricto. Claro. Es decir, personas que te acompañan en el procedimiento de la enseñanza, y te adiestran en pruebas de dificultad creciente. No había eso. Había unas aulas que se abrían los días de examen, y vos ibas a demostrar que habías estudiado. Claro. Pero no tenías. Yo en los años que asistí allí nunca tuve un contacto personal con ningún profesor. Nadie me hizo nunca ninguna indicación. Nadie me dio un consejo ni nada. Yo no me limitaba a leer los libros que los tipos recomendaban, y después me presentaba en las mesas de examen. Pero eso es muy propio de esa carrera. Esto explica todo. Sí, es muy propio de esta carrera. Sí. Sí. Bueno, fenómeno. Pero... No sé si hacen falta profesores. Perdón, yo no quiero subestimar el derecho. Eso, y seguir por correspondencia. Es la escuela para... Era más o menos lo mismo. Es lo mismo. Claro, y le mandamos el pincel. Y la lupa para el detective. Es decir, el curso de detective, que te mandan la lupa. No, sí. Sí, sí. Grafólogo. Te mandan una lupa y un sobre con impresiones digitales. Ahora no hay tantas colecciones así en fascículos. ¿Por qué? Creo que antes había muchas colecciones de fascículos. No estoy hablando de colecciones de España. No, pero de cursos. Cursos, cursos. Te recibías. Te daban un diploma, te daban. Sí, y se lo mandan también el diploma. Sí. O lo tenía que ir a buscar a algún lado. No, se lo mandan. No, señor, se lo mandan el diploma. Sí, se lo mandan. Cuando usted aprueba el examen final recién. Pero para hacer consultas, por ejemplo, hay una línea telefónica. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere decir con esto? Obligaciones Proc Terrem. ¿Qué viene a ser? No sé. Acá dice Jorvisé o algo así. Sí, acá dice... Hay que ver quién copia. Si tienen al copista que tenemos nosotros, que teníamos nosotros, Dios libre guarda. Bueno, entonces, a veces hay errores de impresión o cosas que usted no entiende. Claro. Llama y dice. Por ejemplo, ¿qué médico famoso o qué profesional destacado se ha recibido por correo en su propia casa? La mayoría. La mayoría. Y entonces, vos te recibís sin necesidad de estar en la calle, sometido a las tentaciones de infinidad de pecados que se ofrecen. Igual que en la universidad, no va a comparar una casa en la calle, el hogar, la madre con el titular de cátedra. El hogar lleno de... Bueno, pero en la... ¿Lleno de qué, señor? De lujuria, vamos, de lujuria, de sexo, rojo, rojo. ¿De qué caos, señor? No me haga hablar. Es el contacto humano. No, ¿qué contacto humano? Yo en la casa, señor. Bueno, en su casa. Hágame una lista. Hágame una lista de los grandes médicos. Para mí, Paster se debe haber recibido por correo. No, Paster no. Digo por la cara. ¿Por qué la cara de Paster? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque yo soy muy fisionomista. Pero no. Estudié un curso de fisionomía por correo. Y él es casi abogado, porque se sabe que el delincuente se conoce por la cara. No, no es por la cara, señor. Últimamente, usted porque no lee, como yo que recibo por correo, los cursos de detective, de investigación, como se están haciendo ahora, se acabó la investigación. ADN es todo. Bueno, sí, pero... Vos vas, te fijás, tiene una lista de ADN y ya te dice quién fue. Bueno, pero eso cuando ya ocurrió... Ya, agarra un tipo... A ver, deme el ADN. En cana, ya. No, 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 es así. Con un pelo. Con un pelo basta para reconocer al asesino. Un pelo. Un pelo. Un pelo. Un pelo. Un criminal, a ver, ¿dónde hay un... Busquen un pelo. Ya está. Busca, busca, qué sé yo. No, este no, este. Este, a ver, listo. ¿De quién es? Fulano. Lo van a buscar. Chao. 25 años en Sierra Chica. No, señor. Y así no tenemos que andar investigando. No. No nos pueden mentir. Porque el pelo no miente. Sí. Pero el pelo no miente, pero el pelo... Y no es una prueba de la acción que haya... ¿Cómo que no? Ah, ahora de ese tipo. Yo le digo, en todas las series que yo veo, siempre se dan... Pero usted, por ejemplo, aquí, supongamos ocurre un crimen. Sí. Y en la escena del crimen encuentro un pelo de Tom Lupo. ¿Fue Tom Lupo el asesino? Fue Tom Lupo. ¿Lo va a acusar a Tom Lupo? Yo ya lo sospechaba incluso antes de encontrar el pelo. No, señor. El pelo no fue... Si no la confirmación de una sospecha que tenía. No, señor. Bueno. Tom tiene mucho pelo. Eso es de prueba cómo está funcionando esto. ¿Qué otra cosa estudia usted en su casa? Mire, está muy bien lo de los cursos. Los cursos también le dan una grabación, que le mandan también, un audio, en la que usted tiene que completar los ejercicios. Por ejemplo, un curso, nombreme de algo. ¿Qué curso de qué? De cine. De cine. Entonces le dice, en el primer plano, para componer un primer plano, el plano debe llegar hasta... Acá. Acá. No se coque. De manera que... No, sigue, la grabación sigue, porque no escucha su respuesta, ¿comprende? Ah, entonces, ¿para qué? Usted tiene que decir. Y después le pasa la grabación con la respuesta correcta. ¿Y usted qué? Porque... Y usted se va anotando, hacerte, no hacerte... Pero uno se hace trampa, porque... Pero más bien... Una tabla de puntos... Claro, y de banca. Ahora no, ahora es mucho con la computadora, que usted aprieta y dice, apriete aquí... Sí, ya está. No, ya está, no. Le dice si es correcto, si es incorrecto. ¿Y usted le cree? Suena algo. Sí, está hecho por profesionales, señor. Es así. Lo que quiera aprender. Lo que no hay mucho a domicilio es operaciones a domicilio. Bueno, no, bueno. No crea. ¿Cirugía? Claro. Claro. ¿Usted, por ejemplo, se lo operaron en su casa? A mí me operaron en casa. Me cobraron, pero muchísimo menos, como... Claro, porque, ¿sabe cuál es el problema? Me dijo un médico amigo, el quirófano. Claro. Yo le dije, bueno, está desordenado, doctor, le digo, pero no es para tanto. Porque me dice, tiene que estar bien desinfectado, porque en la casa, en su casa, me dice, hay una mugre, que si lo operamos ahí, enseguida se le meten adentro todos los microbios. Sabe, sí, sabe que en mi casa, cuando me operaron en el otro día, se reían y llamaban a un cura todo el tiempo y se cedían bromas entre ellos. Yo tiré el desinfectante del Fli que tengo en casa. ¿Y cómo hicieron? En la cocina es mejor operar en la cocina, limpian bien la cocina, arriba de la mesa de la cocina. No, yo tengo quichet. Donde te hacen los gnocchis, ponele. No, pero no. Ahí lo meten y lo operan enseguida. ¿No es mejor llevarlo hasta una... No, en su casa usted está, no sabe lo importante que es para un operado, el sentirse en su casa. Y ver que el médico revuelve en busca del bisturí los cubiertos en su propio cajón, donde usted guarda el sacacorcho, todo el sacacorcho. Es verdad que a veces hay virus intrahospitalarios. Ahí está. Sí, sí, hay lo que se llama... ¿Cómo se llama? Virus intrahospitalarios. Exactamente. ¿En qué consiste? Se mueve el hospital de pronto. Consiste que son virus que están solamente en los hospitalarios. Son virus del ministerio, ¿no? No, del ministerio no, señor. Entre tantos enfermos en los hospitales quedó ahí adentro el bicho. La gente deja... Y entonces... El bicho es que se apean del enfermo inmediatamente antes de su muerte. Para encontrar otro en el... Claro, claro. Y van buscando nuevos habitantes. Nuevas experiencias. Claro, y cuando lo ven pasar a usted con las patas para adelante, saltan a favor del camisolín que usted tiene y se meten por donde pueden. Cuando quiera acordar, ya se agarró otra enfermedad nueva. Sí. Por eso ahora en la medicina contemporánea, lo dan de alta rápido. Enseguida, incluso antes de operarlo. No, antes no. Pero... ¿Cómo lo...? Vivo o muerto lo dan de alta. La ventaja de operarse en la casa. Usted se despierta. Es como si no hubiera pasado nada. De hecho, porque no me operaron. Bueno, pasa de un sueño a otro. Claro, exactamente, así me dijo el doctor, que en paz de casa... No, no siempre es bueno sentirse como en casa y... No, le juro que no. Además, salvo para operarse. No, por ejemplo, para operarse. Conviene ir a un quirófano, después estar cómodo en una habitación, no sé. Y bueno, lo que pasa es que por ahí te toca, a mí me ha tocado operarme, por ahí compartiendo el quirófano... Ah, sí. ...y compartiendo la habitación. Bueno... ¿El quirófano cómo lo va a compartir? Sí, sí, porque teníamos muchas... Tenían muchas operaciones ese día y habíamos tres. Lo peor es que nos operaban de distintas cosas. Y veo cómo son los médicos, por ahí están pensando en cualquier otra cosa, se equivocaban. ¿Pero qué es uno? ¿A usted cuál era? ¿El de las amígdalas? ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? ¿A quién se las tengo que dar? ¿Pero qué era una simultánea de agendas? Sí, era una simultánea. A veces el mismo médico y yo a los tres, bueno, 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 tranquilo que ya voy, tranquilo que ya voy. A ver, a ver. No, bueno. Y no se lavaba la mano entre... ¿Cómo no se lavaba la mano? ¿Eso es más riesgoso todavía? No, se limitaba a pasárselas por los fondillos del pantalón. No, señor. Eso es tremendamente arriesgoso. Es verdad que a veces hay en la zona de quirófano, ¿no? Sí. Mucho tránsito, muchas operaciones. Mucho tránsito, sí. Y ahí se pasa el 146, por ahí. Porque... Eso los paco están bien. ...que operan en Monroa. Como estaba lleno el piroba, no te operaban en la calle directamente. ¿Sabes qué lindo operar con puestitos en la calle? Sí. En los actos multitudinales. No, señor. ¿Qué va a hacer? No se puede hacer todo en la calle. Hay operaciones... Hay lugares para determinadas cosas, señor. No crea. Así como hacen empanadas a la vista... A la vista. ¿Cómo le dicen? Empanadas a la vista. No, no usan otra palabra. Bueno, no importa. A la vista está bien. Sí, creo que es a la vista. Y operaciones también a la vista. No, eso no. Operaciones sencillas, claro. Y usted ve, así como ve cómo están haciendo las empanadas que se va a comer, ve cómo están operando al tipo que comió esas empanadas. No, no sé. Una cosa lleva a la otra, claro. ¿Por qué hacen empanadas a la vista? Yo no creo que sea bueno... Nada hecho a la vista, ¿no? Que no es tentador. No es tentador decir, ay, ahora que veo cómo la hacen... Es que le mienten. Es que le como una. Usted quiere, prefiere el misterio, ¿no? Sí. Claro, es como quien le enseña el truco de magia. Prefieren más que el misterio. Los curantismos, lo que se le ocurra. Yo le voy a... Ya se lo dije muchas veces en este programa, que si usted supiera cómo se preparan determinados productos, no los comería. Y bueno, sí, probablemente... Le daría muy pocas cosas que comer en esta ciudad. Prácticamente no podría comer nada. Bueno, sí, algo... Todo lo que no arranque con la mano de la naturaleza, un suponer... Un choclo. Bueno, eso sí puede ser. Pero ya fuera del choclo... Si usted viera cómo preparan los alimentos... Me da náuseas. Pero señor, por ejemplo, no sé, una galletita. ¡No! Justamente... Ya va a hacer vomitar. Señaló el peor de los casos. ¿Cómo? El peor de los casos. ¿Sabes cómo preparan la masa? Harina, agua... Y hacen como una vendimia. ¡No! Pisan. Pisan pisoteando. Pisan con los pies desnudos, si tiene suerte. Sí. Y si no hay medias, lo cual es mucho peor. Es mucho más asqueroso. Sí, ahí. Todo eso para hacer una galletita, ¿no? Todo, sí, sí. Hacen... Así se hace la masa, la pasta. Así se hace la masa y después... Ya está. Y el relleno, esa crema, una crema... El relleno es que... Es una... Es lo que sobra de todas las panaderías. Sí. Lo dejan fermentar al sol. Sí. Y después lo ponen... Y después lo ponen a la galletita. 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 Y después lo ponen a la galletita, que es mentira. ¿De dónde sacó eso, señor? Ahora, ya veo que usted sabe de estas cosas. Aprovecho a preguntarle. Los chicles con juguito. ¡No! ¡No! No, pero... Usted lo tiene límites. Esa es la cosa más peligrosa. ¿Usted pensó alguna vez de dónde puede salir ese brebaje? Un mundo pegajoso. Pero, ¿cómo lo...? ¿Qué es? Primero, ¿qué es? No, no, no. No se sabe bien qué es. Es una buena experiencia. ¿Cómo lo va a saber? ¿Usted no visitó alguna fábrica de chicle? Vos seguís masticando, hijo. ¿Vio esas latas, esas palanganas que se ponen abajo de la heladera? Que gotean. No, no me vas a decir... Más extracto de frutillas. Eso es. Porque se supone que esas gotas tienen gusto a lo que hay adentro de la heladera. Mentira. Porque no drena todo la heladera. No, y además que no, no drena el aroma, la sustancia. Listo. Listo.